Las relaciones diplomáticas entre China y El Salvador terminó. Este día el presidente de la República, Nayib Bukele, aseguró que los lazos con el gigante asiático continuarán en beneficio de la población salvadoreña. Hoy por hoy tenemos que reconocer el estatus de China en el mundo. Estamos hablando de la segunda potencia económica mundial y ya no solo económica, tecnológica, etc. Nosotros vamos a hacer no lo que convenga a China, ni lo que convenga a Estados Unidos, sino lo que convenga a El Salvador. El mandatario también dijo que al culminar los primeros 100 días de su gobierno, toda la red nacional de salud estará abastecida en un 100% de medicamentos, gracias a las donaciones de organizaciones internacionales. Antes de los primeros 100 días del gobierno, por primera vez en la historia, el salud va a tener una cobertura de medicamentos del 100%. Y eso no lo podemos hacer, no lo hubiéramos podido hacer tan rápido sin el apoyo internacional. Finalmente, en su conferencia de prensa habló de la tragedia en el río Bravo. Donde un padre junto a su hija de un año y 11 meses se ahogaron al intentar llegar a los Estados Unidos. El jefe de Estado aseguró que los salvadoreños migran ilegalmente ante la situación de inseguridad y falta de oportunidades en el país. Nosotros podemos reclamar todo lo que queramos de Estados Unidos y está bien y nos podemos quitar toda la cólera que queramos con los Estados Unidos, pero ¿qué país fue el que los expulsó? No fuimos nosotros, acaso. Es decir, no fuimos nosotros con la exclusión, con la corrupción, con la falta de inversión en donde estaban ellos, en las zonas donde vivían ellos, sus familias y no solo ellos, sino todos los amigos que tienen que emigrar todos los días. Agregó que comparte la visión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, respecto a la migración irregular y aseguró que el gobierno trabaja para que el sueño de salir del país sea una opción y no una obligación. Ninguno de los dos quiere migración, ninguno de los dos. Él no quiere que vayan y la gran diferencia es que nosotros no queremos que se vayan, nosotros los queremos aquí, en su casa. La fotografía del cuerpo de un migrante salvadoreño y su pequeña hija ha despertado indignación a nivel mundial y una ola de críticas hacia la política migratoria de Donald Trump. Para El Noticiero, Jessica Espinosa.